Huayla! Como va a chequearme mire? Corriéndolo para ti el gato voy a... de frente. Se fue. Ese ahí abajo ya Tranquilo, tranquilo, tú quieres ponerle No sé si es lo que dice, yo sé que le apaga Estamos igual Ya, 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 esperan Ahí, ahí, ahí lo desamuevo Está arrollado Se arrolló No sé que se tranca mucho, se tranca Y no me deja bien Sí, ya, 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 ya No me está en serio No sé si existen Vete Ah, ¿qué es tu lo visitas, Pablo? A veces Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!